Y ahora tenemos acá lo que es a Majin Buu de una copia de SH Figures, no sé si has visto de repente en las páginas de Aliexpress, otras páginas a este Majin Buu con un precio así de 60 dólares, 70 dólares y bueno dices, bueno que de repente no es el original, es una copia. Esta figura en original Bandai se ha subido bastante, ha aumentado bastante su precio y es un poquito escasa de conseguir, además que pese a ser figuar tiene muy buen tamaño, como puedes ver en la caja claramente notas algo, que no tiene el logo de Bandai y tiene algo como Legend Creation, entonces desde acá te das cuenta que es copia, no tiene nada más, no tiene sticker o cosas así, por el costado casi es una imagen igual, por el posterior lo mismo, Casi han tratado de imitar todo lo que es la caja, pero han omitido cositas, claramente te vas a dar cuenta que la caja es copia, tampoco es de muy buena calidad que digamos, pero tampoco es de mala, aún así presenta lo clásico que te puede presentar el original, su ventanita así de un lado, lo han hecho bonito y lamentablemente el costo está muy accesible en comparación del original. Normalmente tú lo vas a ver en las páginas webs y te vas a dar cuenta que hacen algo clásico, solo te muestran imágenes de la figura, no te muestran en la caja, lo hacen, no lo hacen con buena intención, de repente, entonces tú te piensas con una persona, Ah, es del Majin Buu, ese debe ser, está igualito, me lo voy a pedir y pon, te llega otra alternativa. Si lo hicieran de buena manera, en las páginas chinas, de frente te vendría una imagen de la caja y después te viene una imagen de la figura, algunos hacen eso, algunos no, y ya sabes que esa intención siempre no es buena. Y esto es lo que nos da toda la figura, como puedes ver, igual lo han puesto con bolsitas, está muy bien protegido, bonito, han también copiado los accesorios. De repente ya te das cuenta algo diferente, que en algunas partes no están bien hechas, los colores de los ojos, no lo han pintado bien en un costado, del accesorio igual, son cositas que ya de frente te das cuenta de una alternativa. En una copia, todo puede pasar, detallitos del cuerpo, de repente pinturitas, malas pinturitas que le hayan hecho al cuerpo, normal, pero si tiene un detalle en los ojos, eso sí es grave, eso sí le da a una figura de China. Lo primero que tú miras es la cara, si una cara está mal hecha, desde ya se va a verse la figura mala. Si de repente habría tenido algo mejor, puntos, cosas, se puede arreglar, todo se puede pintar, todo se puede pasar. Esta figura está bonita, pero quedaría arreglarla. En cuanto a los otros rostros, sí están mejor hechos que el rostro principal, sí los han hecho bien estos rostros extras. En cuanto a los accesorios, o sea, se han esforzado, pero siempre se les escapan pecositas como en alguna parte de los dedos, las uñas no están bien pintadas, se han salido un poquito, no las han terminado de pintar bien. Y este accesorio es como Palma Jimbo gordo, que también hay la versión de esta figura. Pero ya pues no encaja en esta y la han hecho mal, o sea, el rostro un poquito chueco le han dado. Pero está bonito. Si lo miras del lado positivo de la vida, las articulaciones también están duras, tampoco están así como que muy sueltas, o que se cae todo, se cae algo. No, a qué decir, está regularmente bien hecho. Si el cuerpo pesa, entonces siente que hay alguna estructura metálica por dentro. Ya que no solo es plástico, pero por acá afuera todo es plástico. La original en la parte inferior, pues tiene metal. Esta tiene metal en alguna parte, pero es adentro, alguna estructura tendrá que lo hace pesado. Después si lo miras, sí está bonito, tiene su toque, lo han tratado de hacer bien. Ya no es perfecto, nunca va a ser mejor que Bandai. Pero o sea, sí lo han tratado de dar lo más bonito posible que se puede dar. Las articulaciones sí puede articular, también articularlo suavecito, tampoco no va a ser abusivo, es una alternativa. Siempre tratarlos con cuidado. Sí, trata de articular bien y mantiene un cuerpo firme. Lo que sí, bueno, no te viene manual, pero cosas básicas. Que el cambio de mano suele sacar las manos y poner las otras manos con cuidado. Sacar la cabeza y poner otras cabezas, y ya está. Esos son todos los cambios que te necesitas. Las articulaciones, sí, se ven regulares. Está bonito, no está tan mal hecho. Cositas leves de pintura que realmente pasan de lejos. Y que realmente si no los miras de cerca ni te das cuenta. Así que no vas a tener ningún problema. Es muy bonita figura. Alternativa y todo, excelente. Está preciosa, ¿para qué decir? Este rostro no más que te ha venido mal hecho. Puedes ponerle el otro rostro y va a pasar mejor. Si no también, mándala a pintar este rostro. Y lo pueden arreglar mejor, ya para que pase. O mándala a pintar y que terminen de pintar todas las cositas bonito. Claro que es un gastito extra. Pero a comparación de lo que te cuesta la figura, está muy bonita. Otro rostro se va a ver mucho mejor. ¿Para qué decir? Sí pasa, se ve muy bonita. Y a lo que cuesta es una excelente opción. Un buen tamaño, buena articulación. A mí personalmente los SH no me llaman mucho por el tamaño. Me parecen muy chicos. Solo hay pocos SH buenos, para mí, para mí, personal. Que estén en un buen tamaño, un buen escala da con mis otras figuras. En este caso Majin Buu puede dar muy bien con otras figuras por su escala. Resumiendo, cosas que no se jaló del Bandai. Los colores, los pintados. La falta de doble articulación en los hombros. La articulación de las manos. No es doble articulación, es una articulación simple. Y las uniones de zapatitos se notan más. Bueno, si me dirías si te la recomiendo o no. Yo diría que sí. Está muy bonita, muy económica. Cositas como has visto, detalles de unos rostros. Además que no tiene esa doble articulación en la hombrera. Que de repente un poquito te puede no dejar hacer muy buenas poses de los brazos. En este caso de levantando la mano o señalando. Todo va a estar muy bonito. Te va a encantar. El precio es muy accesible en comparación de lo que está su original. Ahorita su original está muy caro. Y esta versión articulable con ligeras cositas menos. Está bien económica. Puede ser para completar tu colección. Puede ser para ir consiguiendo hasta que consigas un Bandai. Puede ser hasta que lo encuentres barato. De ahí lo recomiendo bastante. Suerte consiguiéndola y te va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!